salud tenemos una y hay que cuidarla hermano ok o sea esto es lo más precioso que tenemos podemos tener todo el dinero del mundo podemos tener el físico más increíble del mundo podemos ser la persona más fuerte del mundo podemos ser pero si no tenemos salud ok no vale la pena algo que les quiero comunicar es que Coach Eri no es un asesor irresponsable yo nunca te voy a dar el visto bueno y nunca te voy a dar la bendición del uso de la química es más apártate verdad de estos compuestos ya que estos compuestos son del diablo estos anabólicos son los demonios verdad y uno necesita irse o sea estar muy apartado de estos demonios verdad pero yo no soy nadie para decirte lo que tienes que hacer así que si tu decisión es utilizar lo que quieres utilizar mira dale verdad yo no soy nadie para decirte qué hacer con tu cuerpo qué hacer con tu vida qué hacer con tu dinero etcétera etcétera verdad pero yo soy un asesor responsable así que para ayudarte la bendición esta bendición ahí yo necesito analizar tu situación actual verdad aparte de analizar los objetivos y metas para tu físico tu composición corporal verdad que tienes actualmente yo necesito analizar los resultados de tus exámenes de laboratorio o sea nunca entres al mundo de la química con los ojos vendados tú necesitas ver cómo está trabajando tus órganos cómo está trabajando ese corazón cómo está trabajando ese hígado cómo está trabajando tu páncreas cómo está trabajando tus riñones cómo están esos niveles de colesterol cómo están tus hormonas ok o sea hay que ver cómo están esas hormonas trabajando antes de entrar al mundo de la química verdad y como también como ustedes saben yo utilizo la ciencia ok para o sea yo utilizo la ciencia como una herramienta un recurso para elaborar tu protocolo que yo necesito ver las tasas de conversiones cuánto vas a convertir a DHT tener un entendimiento verdad acerca de cuánto tú vas a convertir a otras hormonas como el estradiol progesterona verdad etcétera etcétera hay que ver cómo están esas tiroides o sea hay que ver cómo está tu situación de salud actual para así determinar verdad este los tiempos las dosis los compuestos que vamos a utilizar la frecuencia de administración que eso es muy importante también verdad y de esta manera tenemos un balance y una adaptación hormonal durante y después del protocolo para qué para que no tengas verdad para evitar lo mejor posible problemas verdad con los efectos secundarios negativos que siempre que siempre yo hablo en este canal verdad esta es yo creo la manera más responsable para verdad el uso de estos compuestos no hay manera segura ok esto yo te quiero dejar muy claro verdad y el que te diga lo contrario te está mintiendo es un tremendo mentiroso es un tremendo cabroncito verdad y te recomiendo que te alejes de esta persona el que te diga a ti mira yo he descubierto la manera más segura ok de correr estos compuestos es una persona mentirosa verdad lo que yo te digo a ti es que hay una manera responsable para utilizar estos compuestos porque esta persona que está entrando al mundo de la química con los ojos vendados no sabe si tiene alguna predisposición genética no sabe si esta predisposición genética lo está afectando actualmente y no se hizo sus exámenes de laboratorio se entró al mundo de la química verdad hizo caso a estos foros ok 4 o 5 mezclas de estos compuestos al mismo tiempo y adivina que puede pasar ok espero que no verdad pero ahí es que uno tiene estos problemas de salud a corto verdad si no tienes o sea si tienes mala leche a corto plazo ok o a largo plazo ok y esto es lo que está pasando hoy en día a la gente hoy en día no les importa nada lo único que les importa son los games ponerse grande ponerse fuerte y van a los foros le hacen caso a estas personas que tú no sabes quiénes son están atrás de un teclado verdad metiendo mano ahí dando consejos y tú no sabes nada de estas personas y te estás dejando guiar y te dicen mira el ciclito de volumen que te va a ayudar bastante es testosterona deca y anadrol te vas a poner grande y fuerte y en el pst utiliza clembu utiliza verdad estos medicamentos adicionales para que no te vayas catabólico y te quedes con los games paradlo decidle no 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 lo hagas es que es que yo lo he escuchado lo he visto mucho verdad un ciclito de definición esta gente lo que te dan es texto trembo winnie anabar y clembu ahí le meten al pst que yo he escuchado barbaridades y tú vas y le haces caso verdad y es tu y es tu primera vez y después sales con problemas de acné que sales con problemas de presión arterial que después del uso de estos compuestos no hiciste tu pst personalizado en base a tu estado de supresión al estado de hipogonadismo que tú tengas ok y en donde mismo estás suprimido porque hay diferentes medicamentos para tu estado de supresión verdad en donde estás suprimido ok cuenta mucho que medicamento se va a utilizar a que dosis a que tiempo y a que frecuencia pero esto nadie te lo habla verdad por eso es que yo estoy sacando estos videos para que la gente hagan conciencia verdad para que te eduques para que investigues no me o sea si no me quieres hacer caso mira no me hagas caso es lo mejor que tú puedes hacer verdad no me hagas caso a mí pero investiga utiliza la ciencia ok utiliza la ciencia hay ciertos médicos que entienden este mundo del culturismo y entienden la farmacología hay tres está mira está el doctor Thomas O'Connor está el doctor George Turiatos Turiatos está este el doctor Randall McCain son tres doctores tú 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 te vas a dar cuenta que ellos utilizan la química ya que son doctores y están mamadísimos ok están en sus sesenta y pico de años casi setenta y están duros el doctor George Turiatos es un poquito más joven creo que tiene cincuenta pero tú lo miras a ellos y tienen unos físicos increíbles y son doctores y dan seminarios el doctor Turiatos estuvo en en el Arnold Classic este año y creo que va a estar en el Olimpia verdad el doctor Randall McCain sale este creo que él es el doctor personal ok de reemplazo hormonal de Jake Cutler ellos siempre salen haciendo este podcast y tenemos al Anabolic Talk que ese es mi doctor personal de reemplazo de testosterona ok él es el que me está llevando el TRT él es el que me está chequeando mis analíticas chequeándome que yo estoy bien verdad son tres doctores que sacan un montón de artículos allá afuera sacan videos verdad obviamente nunca te van a decir cómo correr un ciclo que utilizar verdad pero lo que sí van a hacer es te van a guiar y te van a educar verdad y decirte mira toda acción tiene una reacción ok y hay maneras de cómo verdad evitar estos efectos secundarios negativos verdad que vienen siendo mitigando estos efectos y ellos tienen videos allá afuera tienen videos tienen aplicaciones que te puedes hacer miembro puedes pagarle alguna consulta verdad si tú este si eso es lo que tú tú prefieres yo he pagado consultas con los tres ok aunque tú no lo creas yo he invertido un montón de dinero con con mi con el aprendizaje verdad no te voy no te voy a mentir esta es la única manera que tú puedes aprender verdad es investigando pagando verdad a alguien que te eduque que te lleve que que se siente contigo o que esté en el teléfono verdad y te explique las razones por las cuales y te explique con bases científicas ok que me mejora un un doctor verdad y ellos te lo van a decir en el comienzo nunca es bueno lo mismo que yo te digo nunca es bueno entrar al mundo de la química ok él te va a decir yo verdad no te lo recomiendo pero soy un doctor y voy a hacer todo lo posible para cuidarte nunca te van a dar un ciclo ni te van a decir que es lo mejor ni te van a decir un ciclo de definición ni de volumen ni de mantenimiento ni nada por el estilo verdad si a ti te gusta la ciencia te gusta la farmacología te gusta el farmacokinetics ok si a ti te gusta la biología o sea pagarle a esta gente ok para que te eduquen y ellos entienden a nivel biológico a nivel químico verdad y te dan este las bases te dan este artículos adicionales si a ti te gusta esto invierte ok si es caro no te voy no te voy a mentir verdad o sea estamos estamos hablando que tú puedes pagar entre 400 500 dólares una hora en el teléfono con esta persona verdad pero vale la pena y yo lo he hecho a través del tiempo y por esta razón verdad estoy tengo más confío en mí mismo en mis habilidades y en mis conocimientos para ayudar a diferentes personas verdad a las personas que a mí me contratan ok no solamente lo hago por mí verdad sino que también lo hago por mis asesorados ellos se merecen el mejor servicio y como también se merecen a la mejor persona a que esta persona esté preparada verdad para ayudarlos y ser un asesor este proactivo ok no ser un asesor reactivo estos asesores reactivos son los asesores verdad que no utilizan la ciencia para determinar qué es lo que van a hacer cómo van a elaborar cómo van a producir este estas mezclas químicas para ti verdad el ciclo sino que ellos te dan diferentes medicamentos como medicamentos para la presión arterial medicamentos para controlar el colesterol un montón de medicamentos dan tres o cuatro medicamentos aparte de los otros cuatro medicamentos que tú vas a utilizar o sea ya son ocho medicamentos juntos verdad porque porque estas personas no tienen el conocimiento adecuado verdad acerca del balance y adaptación hormonal para evitar estos efectos secundarios negativos y así es como se muere la gente con estas mezclas verdad ocho nueve medicamentos aquí hay youtubers aquí hay youtubers que te hablan acerca de estos protocolos aquí hay youtubers que se montan academias ok y te hablan acerca de esto verdad utilizar utilizar estos medicamentos para evitar los los llaman medicamentos de soporte orgánico para evitar efectos secundarios negativos verdad en vez de decir tú sabes que déjame analizar tus tus analíticas déjame ver tus tasas de conversiones déjame ver tus factores de salud déjame ver ver cómo están esos riñones esos niveles y así determinar verdad riesgo versus beneficios y hacer lo mejor para esta persona de una manera responsable ya que no hay manera segura de correr estos compuestos y el que te diga lo contrario siempre yo lo digo es un mentiroso huyele espero que te haya ayudado espero que que hayas verdad aprendido un poco acerca de la manera de cómo yo trabajo acerca de la manera de cómo hago todo lo posible para cuidar a las personas que yo llevo verdad y este hay que cuidar la salud hay que hacer todo lo posible para cuidar la salud de uno salud tenemos una y hay que cuidarla hermano ok o sea esto es lo más precioso que tenemos podemos tener todo el dinero del mundo podemos tener el físico más increíble del mundo verdad podemos hacer la persona más fuerte del mundo podemos ser pero si no tenemos salud ok no vale la pena verdad muchas de las personas que a mí me siguen son padres son hermanos son hijos son sobrinos nietos etc etc y tú quieres ver a tu familia crecer y esto es lo más importante cuidar la salud lo mejor que uno pueda y ser responsable eso es todo y tú ¡Suscríbete!